Santa Sede. La Iglesia aprueba una misa en tiempo de pandemia. La Conferencia Episcopal Española ha informado de la aprobación de un formulario especial para celebrar la misa en tiempo de pandemia, así como de los días en los que se puede celebrar tras la publicación del decreto por parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En tiempo récord y ante las numerosas peticiones de obispos procedentes de todo el mundo, este decreto propone la celebración de una misa específicamente para implorar a Dios el fin de esta pandemia. Según explica el decreto, esta misa se puede celebrar, según las rúbricas de las misas y oraciones, por diversas necesidades, todos los días, excepto las solenidades y los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, los días de la octava de Pascua, la conmemoración de todos los fieles difuntos, el miércoles de Ceniza y las ferias de Semana Santa. El Evangelio elegido es el de San Marcos 4, 35 al 41, precisamente el mismo que se leyó durante la histórica bendición Urbi et Orbi para pedir el fin de la pandemia. Este es el pasaje en el que Cristo detiene la tempestad cuando navega con sus discípulos que estaban aterrados con la posibilidad de hundirse.